qué tal buenos días damas y caballeros me encuentro trabajando en este nissan altima 2005 que fue chocado vamos a mostrarles cómo cambiar la flecha el cv axo y el control arm del lado del driver side todo fue chocado de aquel lado pero quebró las partes de este lado vean aquí tenemos el brazo tenemos la flecha lo que es el cv axo ya se zafó de allá ahora lo vamos a sacar de esta parte les quiero mostrar lo fácil y sencillo que está de quitarse y vean vamos den en un segundito que ya quieren servicio de mecánica bueno pues aquí como ya tiene dañada la flecha vamos a sacarla de aquí con el dado 32 quiero que vean cómo es que va a salir con el dado 32 chéquense vamos a sacarla con el dado 32 y ahora aquí debería de traerme mi marro pero no me lo traje le vamos a pegar con este martillito y la vamos a sacar hacia allá a ver si ahí sale va saliendo poco a poco pero ahí va a salir entonces la vamos a sacar ahí está de esa manera es que va a salir bueno muchachos ya le di bastantes golpes aquí ahora ya casi sale la flecha ya salió esta parte ahí la vamos a poner ya tenemos la otra y usada la tenemos ahí pero de igual manera para meterla vas a tener que quitar estos dos tornillos estos son 17 y también vamos a tener que quitar el del rack en piñón con el dado 19 bueno ya les dije que para la flecha era el dado 32 entonces vamos a proceder con el dado bueno ahora vamos a quitar el brazo la horquilla ya que esto es lo que me está absorbando en este tiene con la llave 22 le vas a dar vueltas y la vas a quitar este se pega vuelta y vuelta entonces si no se te deja hay que hay que ponerle un gato aquí de esta manera hay que presionarlo hacia arriba o de lo contrario presionarlo hacia abajo pero en este caso como está quebrada yo lo presioné hacia abajo pero de lo contrario tiene que ser hacia arriba y si no sale le tienes que dar unos golpes aquí donde aquí aquí en esta parte este como leche w 40 bien como si nada vamos a sacar otra la otra parte de aquí para quitar el brazo tenemos que quitar 2 12 por aquí y el otro por acá ahora con el dado 19 vamos a que a proceder a quitar esta base esta base y otro tornillo que se encuentra aquí estos dos estos tres los vamos a quitar y el otro que se quebró que se encuentra ahí así que vamos a proceder a quitar esos bueno pues vamos a quitar los tornillos yo afloje uno como ya lo estoy apretando vamos a quitar una tuerca para poder quitar esta base ahora vamos a quitar los dos de la de esta parte ahí está uno ya se cae esta base porque pues se quebró con el accidente ahora vamos a quitar esta otra parte de aquí aquí está otra recuerden que este no nos va a dar espacio porque va a estar va a estar el brazo si lo quieres cambiar aquí me está dando chanza pues porque se quebró verdad vamos a pues sacarlo esto con lo vamos a sacar con un desarmador a ver si sale ahí está tenemos esta base ok ahora vamos a sacar la flecha para eso nomás le vamos a pegar ahí le vamos a hacer con un desarmador le vamos a hacer palanca déjenme ver si puedo con este chiquillo si no tendríamos que usar un desarmador más grande pero ahí le voy a hacer palanca con este chiquito no se me está dejando necesito de un desarmador más grande y aquí el ayudante ya me lo va a traer el ayudante ahí lo tenemos bien le voy a meter este de palita con gancho ahí para que vean cómo es que vamos a sacar la flecha que se quebró ahí está nomás le hacemos palanca está algo dura lo voy a tener que hacer con las dos manos porque se necesita más producto de gallina bueno pues ahí está chequense esto le vamos a hacer palanca y ahí está le hice con las dos manos de esa manera procedemos a sacarlo así que si tira aceite quitaremos pondremos una tina en este caso no tiro aceite y ahí está de esa manera sale ahora les repetía vamos a quitar el rack el rack en piñón o la terminal como la conozcas y estos dos tornillos del amortiguador soltando estos ya podremos meter la flecha aquí y meterla ya ya el brazo pues como quien dice ya lo puedo poner pero pues continuamos bueno muchachos vamos por partes vamos por partes ahora vamos a proceder aquí a poner para atrás el brazo porque a la hora de que yo suelte el amortiguador todo esto se va a caer y no queremos que se caiga tiene que tiene que quedar en el brazo para poder hacer ese movimiento lo vamos a meter allá primero lo donde lo vamos a centrar es ahí y después ya lo meteremos acá y hay que ponerle una poca de grasa a los lados para que entre perrón así que vamos a proceder a meterlo con una sola mano con las dos manos a centrarlo y a meterle el tornillo de lado a lado regresamos bueno ya pusimos todos los tornillos para atrás el principal de ahí los braques de aquí ya todo quedó al 100 vamos a proceder a hacer este de aquí y este pues sólo se mete y si sale nomás lo bajas hacia abajo ya está vamos a proceder a poner la tuerca con él con la llave 22 porque bueno ahorita lo puedo hacer con el dado 22 verdad porque ya quite la flecha pero pero si no es con la llave 22 estando la flecha puesta sino de lo contrario se podría utilizar el dado 22 que es lo que voy a usar yo ahorita en estos instantes no más lo vamos a presentar aquí porque no quiero de que se me enterros que así que cuando vamos a ver de qué posición va a entrar ahí está estaba entró diferente pero ya está entrando bien a pura mano espero el vean bien clarito el vídeo verdad que a veces yo estoy grabando hablando y hablando y por otro lado ya saben que yo bien despistado no era mentira que va verdad ahí estaban lo seguimos metiendo no se lo meto todo hasta el fondo se está dando con pura mano qué onda pues vamos de nuevo con la llave algo está raro que se está dando vuelta todo pero ahí va aquí vamos de nuevo y ahí está para usted de sufrir pues así no tenía un o sí 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 tenía carapina así que voy a traer uno de los míos 1 9 citó y le vamos a meter un carapina y eso sería todo vamos a proceder a sacar el este la terminal o rack en piñón ponte clarito vídeo no es que estrés que no se ponga clarito le vas a dar los golpes de aquí lo sacas hacia arriba y ahí está vamos a proceder a soltar esto sacamos el aves hacia acá para que no quede colgando está atrabado también de esta parte de aquí atrás por aquí ya lo saqué hacia arriba está colgando vamos a proceder a quitar estos 17 y pues ya podríamos meter la flecha bueno continuamos continuamos acá al mecánico sánchez desde la finiquera estamos chambeando macizo vas a ponerle el dado 19 de este lado y con el otro pues le vas a aflojar con el 17 así de fácil y sencillo ya que ya los aflojé vamos a darles un golpecito por allá otro de abajo y los vamos a proceder a sacar 1 2 1 2 1 2 lo bajamos y se queda colgando ahí está ahora vamos a meter la flecha de esta manera la metemos hasta allá y ahí está ya está la flecha vean para que se meta simplemente nada más hay que darle un buen golpe aquí con el marro o empujarla así un poco pero le sería preferible darle un buen golpe aquí con el marro para que se meta hasta allá vean está afuera así que le voy a dar un golpe y regresamos bueno pues ya se metió vean a ver si alcanzan a ver bien clarito ya se metió hasta el fondo le di como cuatro golpes aquí y eso es todo ahora le vamos a dar la tenemos que curviar aquí darle la vuelta para acá hasta que se meta ahí y eso pues obvio que voy a hacer con las dos manos o con una bueno creo que con una ahí está ya se metió ahora nomás la vamos a centrar para que salga de este lado y igual nomás la vamos a empujar aquí bueno ya casi ya casi terminó sí dale dale un poquito más ya no me voy a poner el rack en piñón ahí está porque está tronando de aquel lado está quebrado bueno pues ya pusimos estos los vamos a apretar con los sostienes con la llave 19 dado 17 de este lado y eso fue todo vamos a poner el rack en piñón digo la terminal para atrás y ya de esa manera se cambia la flecha y el brazo o horquilla como la conozcas o en inglés control arm control arm vamos a apretar por acá y listo para usted de sufrir que eso fue todo si te está tirando aceite de transmisión por ahí se te recomienda cambiar el sello que entra ahí entonces hay que ponerse pilas en este caso no estaba tirando lo que se ve húmedo ahí pues está todo mojado ahí por cualquier parte y pues ya eso fue todo aquí ya no hay nada más que hacer aquí hay que meterle un perno de nuevo perno de los grandes y pues por lo que veo más adelante cambiaremos el amortiguador pero de esa manera se cambia el control nissan ultima 3 3.5 2005 y ya está vamos a seguir de aquel lado porque le vamos a cambiar el fender todo este lado le vamos a meter eso el brazo también que más vamos a cambiar aquí a ver el rack en piño no está el rack en piño no está dañado tú pero porque estaba bien duro la flecha así se la vamos a cambiar ya que se mira rota de ahí la flecha que más hoy el brazo también está quebrado si se mira y medio raro o si de aquí se mira quebrado entonces cambiaremos el brazo es el mismo procedimiento lo que hice de aquel lado se hace de este lado o ir a este lado no sirve el amortiguador está torcido el amortiguador está torcido entonces pues espero en algo te sirva el vídeo mecánico sánchez desde finis arizona seguimos avanzando cordial saludo arre